...un espíritu del más allá se pasea por la empresa de obras sanitarias de Pasto en Popasto para asustar al personal que allí labora. Y al verificar las grabaciones, pues pudimos observar que se encuentra una persona a la cual no se le aprecia la cara, pero tiene un impermeable siempre y solo aparece o se puede observar en las noches de lluvia. Al parecer se trata de un antiguo operario que quería mucho a la empresa y falleció en un accidente. Dicen que cuando hay cosas malas allá que hacen los funcionarios de ahí, entonces dice que él como que se alborota. Para algunos vigilantes que cumplen turnos en la noche, el que las puertas se abran, las luces se apagan y el televisor se encienda, son solo algunas de las manifestaciones del misterioso fantasma. Hay una cámara ahí en el bloque administrativo y se lo mira perfectamente cuando él camina hacia la esquina hasta donde está la cámara, observa la cámara y se da media vuelta y se regresa. Por miedo, muchos vigilantes han renunciado, pero otros por el contrario, ya se acostumbraron a la presencia del misterioso personaje que en noches de lluvia deambula por la empresa a la que consagró buena parte de su vida. Bueno y nos enlazamos a esta hora del mediodía, 12.38 minutos en directo con la cadena estatal de Venezuela.